La caribeña, la caribeña. En el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edusuerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 74-12. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, raspa y listo. La manera más fácil de convertirte en millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos superfíros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza con juegos. De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la tarde de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 8. 50-38. 50-38 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 2 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.